día uno hasta conseguir una zapatilla de más de mil pavos unas travis scott y que no tenemos que ir madre mía chavales menú asobada pero hoy ha llegado el día de verdad de que hagamos algo diferente del canal que hagamos un reto que no sé si voy a conseguir o no pero por eso le vamos a meter a tope y necesito también vuestro apoyo si os mola que le metáis a full porque vamos a intentar y vamos a intentar conseguir porque sabéis que soy un loco de las zapas estoy intentando crear una muy buena colección y hay una zapa que me falta igual que muchísimos de vosotros seguro que tenéis una zapa deseadísima yo tengo este pepino de aquí que cuesta muchísima pasta sabéis que me gustan las traviesas tengo unas tengo aquí otras tengo aquí otras y vente para acá vente para acá y el niño tiene por aquí otras tiene otras aquí hay otras aquí hay otras pero hay unas que me faltan va a ser un reto hasta que consigamos esa zapatilla vamos a seguir todos los caminos que se nos pongan por delante todos los viajes que tengamos que hacer y todas las llamadas o sea que de verdad métele muchísima caña porque hasta que no las consigamos no vamos a parar te voy a demostrar y te voy a enseñar cómo es el camino a conseguir un zapatillón difícil caro porque es muy claro y me va a costar mucha pasta esta tontería que no sé en qué momento lo hago pero te voy a enseñar todo ese recorrido y hoy hoy día 14 domingo creo que es el mejor día se escravo porque no sé qué hago con esto por cierto y puede ser un muy buen día lo primero para que se acabe la serie hoy si alguien tiene esa zapatilla ahí vale lo segundo para hacer contactos porque hay muchas tiendas hay algunos que conocemos y algunos que no entonces vamos a intentar hacer contactos necesito saber quién me puede conseguir esta zapatilla que también hay que saber que es difícil para que no nos la peguen o sea a ver si al final el reto este me gasto mil pavos y encima me la pegan con un fake entonces vamos a intentar hacer contactos nos vamos a mover por todo el scrap wall intentando conseguir eso y hoy empieza día uno hasta conseguir ese pepino de zapatilla acompáñame a ver si lo conseguimos o no y me va a tomar el café este rápido que yo no sé mi casa y nos vamos para allá venga chavales esto ya no tiene vuelta atrás o sea me traigo aquí al cole va grabando vamos en el coche no hay vuelta atrás lo que he pillado pasta así fue pero tampoco sé ni la que llevo o sea que mira yo no sé si va a estar la zapa esta nos van a dar un palo por eso os digo la verdad que tenéis que apoyar esto porque me va a salir cara a la jugada atascazo que tenemos entonces no sé voy así como nervioso porque como estén o sea el reto es el reto y vamos a ir a muerte por ello sé que como estén lo fundimos va a estar o no tú piensas yo creo que hoy no sé si va a estar pero estará estará la tendremos o no la tendremos madre mía chavales sabéis que me encantaría tener esa zapa yo creo que a muchos de vosotros ya no sé cuál es vuestra zapa favorita yo para mí de las más icónicas que siempre he querido detener y creo que me hace falta detenerlo espero que no haya mucha cola porque me habéis dicho por el instante o que había una cola ayer de locos y hoy yo tampoco me quiero tostar ahí al sol tres horas para entrar estamos yendo solo a dos y media y espero que sea rapidito y vayamos directos a lo que hemos venido amigos cuando chavalotes estamos aquí hace un calor tío menos mal mira yo estaba cagado porque ayer había una cola me han dicho aquí que flipas que te quedas aquí dos horas al sol y yo que soy más blanco que casper por lo menos moreno me pongo vamos para adentro que yo creo que vamos a entrar directos y lo bueno también es que de momento tengo ya un contacto muy sabroso que va a venir esta tarde que ahora después le vamos a hacer una llamada para verle que puede ser obviamente no me la va a conseguir una pero sí que puede saber quién tenga estas traviesas scott así que de momento empezamos fuerte y me han dicho también un par de están muy sabrosos que nos pueden ayudar así que vamos al lío vamos dentro y va a ser mejor porque parece ser que hoy hay un poquito menos de peña vamos a dar una mini vuelta y vamos a lo que nos interesa a ver si vemos buena grasota día uno hasta conseguir una zapatilla de más de mil pavos unas travis scott vamos a intentar pillar así que qué mejor momento que en scrap world la mayor feria de zapas y ropa que hay vamos a intentar comprarlas aquí vamos a hacer contactos sino para conseguirla así que acompáñame en esta aventura hasta que gastemos bien de pasta fijaros la que hay liada este año la verdad que está guapísimo no podemos decir otra cosa toda la zona esta de scrap world con toda el merchant las marcas que se han fumado 40 trocolos y la han liado que flipas así que vamos a dar una vuelta y vamos a buscar a lo que queremos las zapatillitas amigos ojo 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 que acabo de ver una chavales empieza el reto y de verdad que ya acabamos de hacer fichaje enfócame ahí brother ojito estamos en the garden vamos a preguntar vamos a ver qué talla es cuánta mandanga vale y si no es la nuestra a ver si podemos conseguir primer contacto vente para acá ojo lo que tenemos por aquí bien de travieso 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 amigos aquí las tenemos no la llevamos para casa puestas o no esta es la que nos falta pero no va a ser nuestra talla no va a ser nuestra talla 44 y medio y hay mucha mucha más grasa que por cierto tenemos por aquí mirar lo que tenemos por aquí lindo ahí para darles bien de ferita hermano te estamos con los chicos de the garden estoy buscando bro unas traviesas este modelo talla 42 42 la tengo puedo mirar de conseguirte uno pero no te aseguro que sea para hoy no 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 pasa nada podríamos a lo mejor hacer algo podríamos hacer algo 42 42 y medio me va a leer un 41 si tal me meto allí la uña para adentro en 57 días lo tienes en tu casa vale me puedes dar una tarjeta bro nuestro número está aquí si queréis verlo y tal hermanos primer contacto que tenemos de garden puede ser que de aquí salga nuestra traviesa brother estamos en contacto de aquí va a salir porque es que necesito tener esa tío la necesito para completar voy a mirar quién tiene y si consigo una traigo tenemos primer contacto aquí tenemos el stand de food locker que la verdad que les agradezco muchísimo siempre todo el apoyo que me dan y tenemos que venir luego a buscar las zapatillas de los simpson que las tienen ahí expuestas en una cabinita de esas luego las vemos y nos las llevamos zapatillón más viral del año yo diría y seguido aquí atrás tenemos otro buen contacto otro muy buen contacto que por cierto nunca he hablado con ellos es extreme sneakers yo sé que muchos de vosotros vais a conocerlo vais a saber quién son y vamos a intentar sacar de ahí un buen contacto también porque esta peña seguro que no las puede conseguir mirarla que han liado aquí de momento tenemos aquí como la oficina mira 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 traviesita está ni ha salido todavía y aquí la tienen los que mirar todas todas hasta abajo la golf por allí hay más mandanga el árbol de navidad con nuestras travis scott ahí están con las dice y por aquí tenemos un pequeño museo que lo primero de todo es que vamos a ver el museo este un momentito antes de hablar con el jefazo tiffany con todo el rollito de tifa el tío está guapísimo para llevarte esto a tu casa mira mira las de regreso al futuro por aquí también que locura esto sí que me lo llevaría yo para mi casa pero qué cojones es esto no qué es esto me lo planto en el salón ahora ni entro ni nada me duermo encima así tumbado que guapo y mirar las zapas que tiene el pequeño museo stream sneakers las chanqui esta de aquí esta de aquí la podemos dejar para otro capítulo porque esta la quiero también la quiero me las pondría a fuego louis butón no había visto esto en persona nunca hermano te esto es una locura esto es una locura este maletín tío que viene todo es el maletín para las zapas flipas otra louis butón otra off-white la de europa tío si es que podemos seguir capítulo por capítulo y hasta que terminemos arruinados en la vida la verdad que locura ahora vamos a hablar vamos a hablar con el jefazo a ver qué conseguimos sacar de esta le hemos encontrado aquí le tenemos jefazo stream sneakers muy bueno bueno que pasó no no el jefazo juanito aquí lo tenemos tío cómo está muy bien tío yo os he visto dándole duro duro pero nunca os había puesto cara todavía en persona tío hasta esto lo primero que esto está brutal muchísimas gracias hemos querido llamar bastante la atención desde el principio lo que hemos querido siempre está llamando la atención está duro duro y yo sé que muchos de los que están viendo esto han visto movida vuestra pum 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 porque está hemos hecho algunas cositas ahora te voy a contar la película tío vengo porque quiero conseguir unas traviesas me falta la alta la marrón la hoy y la original me falta te he visto ahí en el árbol de la navidad allí en el árbol de navidad sí 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 lo que pasa que al final yo usé un 42 42 creo que esa noche es un 44 y medio creo igual que la otra pero qué está pasando aquí está complicado está jodido ¿no? ese es el objetivo es el objetivo de hoy no de hoy no pero tenemos que conseguirla entonces por lo menos yo sé que tú te mueves en la buena grasa puede ser que a lo mejor podamos hacer algo por ahí si no es para hoy no es para hoy yo creo que sí o sea si se consigue hoy sí pero tampoco hace falta que nos calentemos tanto porque a ver cuánto dinero llevo encima con nosotros trabajamos junto con unos chicos que tienen una tienda de reventa en Valencia que se llama Snickers Lead y esos chicos que están por ahí con nosotros lo que pasa es que ahora mismo estoy aquí solo porque todos han ido a comer los cabrones me han dejado aquí solo y esos chicos te la encuentran 10 por 10 vale vamos a hacer una cosa bueno te iba a decir no me hace falta tarjeta porque directamente por el Instagram ¿quién lo lleva? lo llevo yo tú pues ya sabes yo soy el que contesta en el Instagram, en Youtube, en todas partes contacto número 2 vale tenemos perfecto voy a seguir dando vueltas a ver qué conseguimos pero igualmente te voy a escribir a ver qué podemos hacer con eso perfecto eso lo encontramos sobrado eso está sobrado aquí lo encontramos lo que haga falta pero a ver estáis dudando de algo de por aquí no, eh tenemos hasta las Trump por ahí firmadas por una Trump hostia si es verdad las he visto y como que ni le presta atención las putas Trump y cabrón chaval los las ha traído Jorge Andrés en The Wiggle Kicks que las consiguieron en la misma snickers con donde salieron y pues nada vaya fumada la verdad es una fumada enorme me pido ni siquiera lo esperábamos eso eso ha sido como ha dicho no va ponla ahí de pum venga dale pues estamos en contacto perfecto tío muchísimas gracias por buscarte por aquí de verdad la familia calientes claro aquí estamos representando siempre no sé si hay traviesas o no pero Lambo hay, eh vaya sobradón la verdad está muy guapo muy guapo así se la gasta la peña los están estos venga hermanotes acabamos de encontrar zona zapatillitas zona de la grasa así que vamos a ver si vemos lo que venimos buscando igualmente como sé que muchos vais a querer ver el vídeo y os interesa el rollito escrapo pues para que veáis un poco también las zapas que hay que no todo es gastarte aquí mil pavos sino que hay zapas pues bueno que están bastante bien de precio 130 no sé qué mira 35 pavos que más quieres chaval sabes hay de todo mira 140 una 2002R hay cositas samba en mil colores por aquí mira buen precio 250 la pata muy guapa un buen precio o sea que hay de todo luego no solamente es aquí gastarse mazo pasta vamos a seguir buscando siguiente tenemos aquí otro puesto Snickers Room tiene mucha mandanga vale no vemos la que estamos buscando pero desde luego que tienen buen tema buen tema buen tema y por aquí en el siguiente hemos visto otra que tampoco es la que estamos buscando pero vamos a verla es lo que tenemos por aquí las fragment ahí estamos mucha mandanga tenemos por aquí otras son guaitas o sea hay mucho mucho tema unas de Stussy estas son cosas que no se ven todos los días pero ¿cómo es vuestra tienda hermano? ¿la tienda como es la vuestra? sí pero amigos vamos a hacerle una toma para luego tenerla ¿vale? muchas gracias ahí lo tenemos traviesa la marrón la tenéis fue vendida ayer ayer ya se la llevaron ¿qué talla era hermano? 42 42 mamacita ahora vamos con la pregunta del momento para el jefe el jefe que contesta el precio ¿cuánto fue? 1.005 20 no 1.005 no está mal tampoco la verdad para ser el primer día muchas ventas 42 tronco ¿te lo puedes creer chaval? ojo vale igual me quedo en lista ¿vale? eso podéis encontrar cositas ¿o qué? sí, sí, sí vale pues te escribiré y hablamos ahí ¿vale? es justo muy buena grasa muy buena grasa tenéis hostias talla 42 de la traviesa de verdad que la tenían ayer y de verdad que se vendió ayer o sea venís igual o más calientes que yo 1500 era el precio es mucha pasta pero de verdad tampoco es tanto el que entienda entiende para estar donde estamos en el puesto tal ojo que no es ni tan mal precio luego se puede regatear ahí hacer alguna cosita algún business ojo tío eso era el destino para que la hemos olido tíos vamos a seguir que estamos cerca estamos en un puestazo tío de lo que más grasa tiene cosas muy especiales que consigue sneakers move ahí lo tenemos tíos y de verdad aquí tenemos por aquí por aquí por aquí ¿qué pasa brother? ¿todo bien? encantado de volver a verte otro añito más este no falla el cabrón este no falla mira vengo con una cosa que decirte pero antes de nada vamos a ver lo que tienes aquí ya sabes que nos gusta traer cositas que no se ven normalmente tenemos empezamos fuertes con un pack del 2005 me faltan tres colorways para acabar en la colección el slam city skate pack ¿vale? es una reedición de un lanzamiento que hicieron en el 85 en vez de con piel la sacaron con gamuza espectacular esto tiene años ya las syracuse me parecen otro rollo y ya las chapitas no te preocupes las chapitas ya eso fue lo que me hizo fue lo que me hizo meter ahí bien de pasta correcto pasamos gotfellas 2005 2006 puff and stuff es que ya son 20 años de zapas 20 añitos de zapas 20 añitos de zapas y como está conservado y esto no se deshacen esto no se deshacen ni postias esto está para llevarlo perfectamente pasamos a las ANGEP 2009 y seguimos con esto en exclusiva esto no lo vais a volver a ver en muchísimo tiempo Futura por Supreme Sample que locura una organización para el cáncer se producieron 800 pares y 1200 pares se regalaron a niños que estaban enfermos aquí tienes una maquinón aquí tienes una maquinón ¿dónde las encuentras? ponla tú que yo no la quiero ni te pago y ya tenemos cositas un poquito más novedosas pero bueno tenemos tanto el pack de la reiga en negro o en blanco con cuál te quedas pues a mí me mola más la negra tío ¿verdad que sí? todo el mundo dice la blanca yo no lo entiendo a ver entiendo lo del tie-dye lo entiendo pero la negra es más llamativa me gusta más y ahora blanco y negro de las Pichon otro clasicazo las dos guapísimas tío sin duda para mí las negras también esa suela roja me mata espectacular espectacular ¿qué vas a enseñarte? ¿esa qué talla es tío? la Street Long es un 44 son todos 44 nosotros solo traemos la mejor talla de siempre del 42 al 47 eso es lo que quiere mi público qué pepino tío mira, 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 mira mira esto mira qué barbaridad mira cómo se ve esta camufa qué pepino impresionante bro completamente 10 nosotros no traemos cosas utilizadas qué pepino completamente 10 y otro par que no se queda no se queda corto para mí esta está guapísima ¿eh? este detallito de la suela las de la navidad que nunca salieron casi no que nunca salieron qué cabrón tío aquí la tenemos qué hijoputa buenísima grasa unas ahora te voy a decir yo unas traviesas pero la alta hubiese sido ya ¿tenéis? no tengo no tengo estoy buscando esta hace mucho rato las fragment altas las fragment me encanta algún cabrón las tiene por ahí algún cabrón la tiene por ahí y las marroncitas las podrías conseguir o encontrar facilísimo a lo mejor sí ¿no? a lo mejor a lo mejor no te voy a decir cómo porque un mago no desvela sus secretos pero nada, nada esos son vuestros contactos eso es dale hermano como a ti sí que te tengo por el Instagram que yo ya le tengo fichado de otras veces te voy a escribir a ver si podemos encontrar alguna cosa de esas ¿vale? a ver si podemos encontrar una traviesa 42 42 lo vamos a ir hablando ¿vale? está hecho está hecho tenemos aquí este tiene grasa siempre señores para que lo sepan es Nickermob esto somos nosotros ahí lo tienes vendemos historias o zapatillas así vale tíos me va a petar la cabeza de la cantidad de zapas de info que estamos teniendo y ojo que vamos en el buen camino yo creo estamos consiguiendo contactos muy sabrosos que nos pueden llevar a nuestro objetivo pero antes de nada se nos ha ido que flipas y son casi las 4 y aún no hemos comido ¿vale? y como no pues para hacer un buen break yo te voy a decir una cosa hace que no me como un kebab no te exagero por lo menos 10 años ¿vale? y hoy va a ser el día nos apretamos un miso burrito o sea como se llama esta verga y hablamos un poquito tío porque porque sí porque me explota la cabeza la verdad abortamos misión chavales o sea yo he visto un grupo de peña ahí sentados que eran colegas o que estaban haciendo un trenecito o algo así pero es que resulta que es la cola ¿vale? del miso o sea bien de pasta está facturando me alegro mucho nos vamos a otro lado ¿vale? ya nos comeremos el dóner otro día vamos a comer una burger o algo así facilito porque no podemos estar ahí perdiendo tiempo nos llaman las bueno al final no hemos podido comer un poquito de dóner porque había una cola increíble y al final y al final hemos estado esperando mazo con la pizza pero hemos pillado energías y hemos pensado que tenemos bastante cosas lo que voy a intentar también sabes que hace falta pasta nos hace falta dinerito para poder pillar la zapa que necesitamos así que hemos visto unas maquinitas de gancho y vamos a intentar conseguir algunas zapas yo creo vamos a ver si conseguimos pillarla sería demasiado meterle conseguirla y tal cual la pillo se la vendemos a uno de estos y vamos haciendo caja porque me parece que el reto este nos va a costar bien de pasta vamos con las tres tiraditas amigos lo ha pillado si no? si vamos a ver a por cual vamos hermanote eh mira la traviesa mira hoy vamos a cambiar vamos a ir a por una ccb vamos hija de que quieres tú las traviesas vale segunda siempre se dice la tercera es la vencida amigo dame fuerzas hija de hija de es que esa tiene algo especial que esa no se saca ya te lo digo yo última hermano la volvemos a intentar o que? tú que estás calentito con esas vamos esta es la buena es que es mazo de difícil saber cuándo c**** 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 dos más cabrones las repartimos y ahora graba uno de lado me cago en todo tíos eso está jodidísimo ahora te digo una cosa aquí te calientas y te gastas todos los cuartos así que tenemos que buscar nuevo plan porque este fracaso absoluto tíos nos queda alguna cosa voy a dar una última vuelta por el stand por los stand de las tapas para intentar pillar último contacto y tengo que hacer una llamada a un coleguita que puede estar ya aquí dentro que nos puede ayudar y abrir un nuevo camino muy interesante oye hoy que nos hemos apretado la pista tampoco va a ser todo aquí buscar zapatillitas no vamos a entrenar un poquito también cuánto pesa eso no se sabe 48 kilos vamos estamos la pista ha sentado bien doble o nada y doble que significa vamos a jugar ¿no? y estos son 100k 78 escucha cuando me la defienden los dedos del suelo no sepa coger esto no ya lo tienes esta esta arriba no la puedo coger a ver espérate una polla eso no se coge ni loco está dura no llame el lomao con la pesa esa que eso no hay quien lo levante ni sus muertos y esto también nos pide bien para hacer un poquito el agarre de la dominada lo que pasa que eso cansa mucho y tampoco me apetece pero a esto si le podemos dar una hostia por si encontramos alguna traviesa y nos toca meternos ahí un poquito en la batalla una vaca y estamos en el puestito del señor Neil que ya por ultra hype vamos a ver el drop ese a ver que hay que hay que meter ahí y mirar por la mirilla y su puta así que vamos a verlo ¿no? o que ya ves plantación de interior de mil 6 bueno tronquetes la búsqueda esta está yendo bastante bastante bien y me queda una cosa muy sabrosa que tengo una llamada perdida con el Red Bull este que sabe yo que sea que sabe curuba y flor de mi palo chaval y vamos a llamarle porque esta persona que muchos a lo mejor conoceréis o no nos puede ayudar bastante 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 y puede ser que tengamos jaleo para otro día vamos a ver dónde está porque tiene que estar ya por aquí dentro ¿qué pasa cabezón? por el de Chivas venga dale que estoy ahí al lado que estoy aquí fuera justo en donde el Red Bull voy para adentro ¿vale? vale ok venga dale vale lo tenemos aquí al ladito vamos a comentarle la jugada y a ver qué puede hacer por nosotros y nuestro reto le tenemos aquí al señor aquí está el señor que yo sé que muchos de vosotros sabréis quién es pues sí aquí estamos a ver a ver qué nos cuenta el caballero tengo una cosita interesante a ver necesito tu ayuda en esto porque yo sé que tú encuentras buena grasa este señor se mueve por todos lados estoy haciendo una serie hermano hasta conseguir unas Travis Scott la marrón la alta que me falta ¿vale? tú seas que sea un buen calentito sí, sí y que la vamos a conseguir yo sé que en esto me puedes ayudarte un poco claro, claro yo te ayudo en lo que pueda a ver no sé si hay algo por ahí pero podemos ver a ver si hay algo o sea he visto ya por aquí he mirado un poco todo no está ha habido una ayer y se ha vendido joder ojo eh y era mi talla hermano ahora ¿puede ser que tú me busques alguna cosita por aquí y por allá? oh sí, sí, sí claro vamos vale, vamos para afuera que no se ve una mierda ahí claro eso es lo que quiero intentar conseguir tío necesito seguir coleccionando traviesas vale, vale pues mira yo te voy a decir una cosa para que veas que te voy a ayudar ah, sí te vienes hundidita a la tienda vemos cualquier cosita y así vas escalando escalando hasta que llegues a la Travis tío tenemos esta es muy buena yo sabía que mi hermanote me voy a hacer un cable así que nuevo camino tenemos a las Knicks vamos a ver que podemos sacar de ahí ¿en la tienda la tenéis? sí, sí no, en la tienda no va a tener más vale pero podemos darte una grasa para que puedas hacer algo interesante con ese tipo de zapas ah, sí cositas, cositas hombre muy bien hermano se queda pendiente sí, sí, sí claro tienes que venir hombre ya lo has visto así que siempre ayudando a la familia claramente familia grasas vamos a tirar unos dardos a ver si nos tocan unas gafas que las vendo directamente en el vintage para comprarme mis zapas ahora te digo yo soy más bizco que bizco esto no se me ha dado bien la vida pues me han dado este mierdón de Mau que vamos a ver lo que es tíos una participación en la cabina de premios de Mau así que lo mismo a ver si podemos pillar algo que va para el vintage ojo hemos pillado un pin con una auténtica junkie lata de polemo la vamos a sacar para que la veáis y es que estábamos fuera ya yéndonos para casa y hemos dicho entre los dos porque él también lo sabe que tengo que venir a buscar mirar el pinecito si alguno lo quiere por vintage dos lo vendo y así vamos haciendo bucha ¿vale? fuera coña se me han olvidado las zapas de los Simpsons que las tiene la peña de footlocker que tengo que llevármelas para mi casa y si no pues ahí se quedan o yo no sé quién se las no sé si se las regalan entre ellos o qué así que a volver otra vez para adentro a llevarnos las zapatillas chaval o sea no sé en qué estoy pensando tenía que tener también una chaqueta por otro chaval tampoco la he traído las zapas madre mía como tenemos la cabeza bueno chavales ya hemos salido mira o sea estoy como de flojera de toda la movida que hemos hecho de todo lo que hemos hablado hemos conseguido creo cosas muy guapas para nuestro camino un montón de contactos un montón de instagrams que me voy a poner ahora a full a escribirles a ver qué podemos conseguir y cómo nos pueden ayudar con esto y nuestro coleguita Momo que tenemos que ir a su tienda Snicks que seguramente vamos a ir mañana directamente a la tienda a ver qué es lo que tiene ver si podemos hacer algún trade o algo y ver si me da algún contacto para ir a buscar la zapa o si él me las consigue así que creo que hemos hecho muy buen trabajo hoy amigos si os ha molado el rollo si os mola la aventura esta y queréis que sigamos a full hasta donde nos lleve el camino os lo juro que vamos a por todas pero necesito que le metáis fuego a este vídeo que lo comportáis a tope porque le vamos a meter hasta donde lleguemos y hasta que consigamos nuestro zapatillón y fundamos bien de pasta meterle por aquí por todas las redes a tope compartirlo con todo el mundo y vamos a hacer también porque obviamente necesito pasta para esto ya sabéis que es muchísimo así que vamos a hacer outlet rutita de outlets para ver si pillamos alguna zapa muy tocha para hacer algún intercambio o sabéis que no me ha molado mucho pero meterla vender coger algo de dinerito tal y empezar a hacer hucha así que vamos a ello como me ha llegado el paquete bro esto me ha llegado así que cojones me estás contando es que hoy no hay nos lo vamos a apretar y lo vamos a probar en directo nos va a tocar hacer un viaje a Valencia pero bien